Hola, hola, ¿qué tal amigos? Hola. Estamos por aquí en nuestro canal, muy rápido, porque le contamos que vamos a vivir la experiencia del autoconcierto. En esta nueva normalidad. Y estamos en el... Centro Dinámico Pegaso, o Foro Pegaso, ubicado aquí en Toluca, en el Estado de México, como a unos 50 minutos de la Ciudad de México, más o menos. Bueno, estamos en un... Bueno, vamos a vivir un autoconcierto, nada más y nada menos que... Intocable. Y a la misma vez, estamos viendo cómo se vive todo esto en esta nueva normalidad, las medidas que se toman, cómo se vive un autoconcierto, y este video lo van a poder ver próximamente en nuestro canal de YouTube, así que no se lo... ¡Me llora, me 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 llora, Gracias por ver el video.